La otra palabra importante en esta selección que estamos haciendo para este brevísimo glosario es catedral. Catedral responde a cátedra. Cátedra es, se le llama en griego a la cátedra, es el sillón, ¿no? El sillón donde se sienta el obispo. Entonces, si hay sede del obispo, y ustedes saben que el obispo es el jefe de una división política que tiene la iglesia católica, que es la diócesis, ¿no? El obispado, ¿no? Si hay cátedra, hay catedral en una iglesia. Por lo general, las iglesias catedrales son importantes desde el punto de vista espacial, de la dimensión, son importantes desde el punto de vista estilístico, por lo general. Pero ustedes pueden encontrar, especialmente en el interior del país, en alguna de las nuevas diócesis que hay, que van surgiendo, una iglesia relativamente modesta y que sea catedral. Por lo general, las catedrales son edificios monumentales, pero fundamentalmente su denominación obedece a la cuestión de la cátedra. El asiento, en la universidad también se le llamaba antiguamente cátedra porque estaba el sillón donde se sentaba el profesor titular, ¿no? El catedrático, ¿no? Porque por el origen medieval que tenía la universidad. Entonces, cátedra es donde ustedes van a observar el sillón del obispo. Como les digo, por modesta que sea la catedral, en este caso la catedral de Zárate Campana, la concatedral de Santa Fiorentina, ¿no? Pero está el sillón del obispo. Y la cátedra, que el monumento a la cátedra de San Pedro que hizo Verdini en la Basílica de San Pedro, ¿no? La famosa cátedra del sucesor de Cristo. ¿No? Ustedes saben que la Basílica de San Pedro también es catedral porque el obispo de Roma es el mismo papa. ¿No? Bueno, catedral, aclarada la cuestión de la catedral. ¿Qué más tenemos en este rápido recorrido? Bueno, como les decíamos, catedral es la sede del obispo o de la diócesis. Si la diócesis es muy importante, se le va a llamar arquidiócesis. Es como una subida, un upgrade, se dice en las aerolíneas. Es una subida de jerarquía como fue en el caso de Buenos Aires, que en forma tardía se declaró arquidiócesis. Entonces hay un arzobispo, una diócesis importante. Fíjense la cantidad de diócesis y arquidiócesis que hay en nuestro país, ¿no? Primero había muy pocas, luego se van subdividiendo la diócesis de Buenos Aires, que incluía prácticamente todo el río de la Plata. Se va a ir subdividiendo, aparece la diócesis de la Plata, después se va dividiendo la Plata y aparece toda la provincia de Buenos Aires también dividida. Y el interior del país, ¿no? El gran momento donde empezaron a proliferar diócesis fue en la década del 30, en 1930 casualmente, donde empezaron a, producto de la división de antiguas diócesis, empiezan a surgir obispados en el interior del país. Bueno, entonces, catedral aclarado, parroquia. La parroquia, digamos que es la subdivisión que tiene una diócesis. Entonces, en una diócesis está la catedral y después están como las delegaciones, digamos, diría un intendente municipal. Las parroquias, la subdivisión en parroquias. ¿No? Entonces, el jefe de la parroquia es el párroco. A su vez, las parroquias pueden tener otras iglesias que dependan del párroco, ¿no? Es decir, una parroquia tiene la cabeza donde está el párroco y puede tener otras iglesias que dependan de esa parroquia. Bueno, fíjense, en Buenos Aires también empezaron desde el periodo colonial que se viene subdividiendo. El gran momento fue en la década del 30 también, cuando hubo una gran división de la ciudad en nuevas parroquias y en donde proliferaron también nuevas sedes parroquiales. Entonces, hubo una explosión de iglesias, una gran cantidad de iglesias parroquiales. Bueno, la parroquia es otro término importante que tiene que ver a esa división administrativa que tiene la iglesia católica. Que ustedes saben que tiene una composición piramidal. Está el papa, después está la división en diócesis. ¿No? De algún modo se emula a la división del imperio romano, en el bajo imperio, ¿no? Que diócesis también eran como las provincias, las divisiones administrativas. Las diócesis, cada diócesis, su subdivisión en parroquias. Si la diócesis es muy grande, hay otra subdivisión que se llaman decanatos, como Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.